En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Siete de la mañana, quince minutos, amigos, de En serio, con Fabio y Mario, esta ventana digital informativa que les entregamos y compartimos todos los días, de lunes a viernes, en este horario de siete y quince a ocho de la mañana. Sean bienvenidos. Un saludo muy especial desde esta hermosa capital de la ciudad de Pereira, la trasnochadora querendona y morena que está con todo, con mucho optimismo hoy porque por fin comienzan a llegar y aplicarse las vacunas que de alguna manera van a generar confiabilidad y confiamos para a contribuir a generar confianza y a reactivar o acabar de reactivar la economía en esta zona. Todos a uno. Es un llamado que yo hago de manera personal. Por Dios, acatemos este llamado del gobierno. Confiemos en la ciencia. Esta vacuna nos puede traer inmensos beneficios. Contarles a ustedes ya en este viernes, ya fin de semana, hoy diecinueve de febrero de este año dos veintiuno, que Pereira amanece con una mañana fría. Se han presentado lluvias aisladas en diferentes sectores, estragos en algunas vías de la jurisdicción, como en el municipio de Marsella, en el sector de la oriental. Un derrumbe de proporciones que ha obligado incluso al cierre de la vía, desde ayer en horas de la tarde hasta el próximo domingo, también en horas de la tarde, para tratar de realizarla completamente. Espera normalmente el aeropuerto internacional matecaña. Y hoy vamos a hablar de un tema, un tema muy emocionante, un tema que nos atañe a todos. Vamos a hablar de una buena salud mental y vamos a hablar de inteligencia emocional, que es clave en estos días y en estas épocas de tantas controversias. Cualquier problema, cualquier situación que no arreglemos con inteligencia emocional puede traer consecuencias catastróficas, por un simple insulto, por una falta de tolerancia. Y qué bueno contarles a ustedes que hoy tenemos un verdadero experto en la materia, el doctor Uriel Escobar, un hombre que es psiquiatra de profesión, escritor y que tiene una trayectoria y un recorrido realmente maravilloso. Ya está él con nosotros acá, nos va a hablar de su última producción literaria escrita en medio de la pandemia. El libro Cuida tu salud mental, pautas para vivir exitosamente en los momentos de crisis. Nada mejor pues que una medicina como esta, como la que nos va a compartir el doctor en los próximos 45 minutos. Ya hoy con usted, doctor Uriel, permítame, saludo a mi equipo de trabajo, a James Agudero en la parte técnica, a Jorge Vázquez en redes sociales, y a mi compañero de fórmula que hoy está en otra zona del país, está en los llanos orientales, en la capital del Meta, en la ciudad de Lla Vicencio. Mario, buen día, hombre, qué bueno tenerlo y qué hace usted por allá, hombre, ¿cómo es que tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, Fabio, buenos días a mi hermano, al doctor Uriel Escobar, buenos días a James y a todos los amigos que nos están viendo por internet. Fabio, pues la verdad es que por internet y por los canales y las redes digitales, ¿no? Fabio, por acá me vine a conocerlos, Villavicencio, además tengo una cita ahora con el profesor Walter Aristizal, sabe que el aprecio que le tengo a él, y bueno, ya me comuniqué y me invitó que fuera hoy a mirar los entrenamientos. Walter es un muy buen técnico, recuerda que en el año 2000, él fue el que ascendió al Deportivo Pereira con la escuela del profesor Walter Aristizal. La verdad es que estoy muy contento, las vías están muy buenas y bueno, unos túneles espectaculares. La gente tiene que venir a conocer el llano, tiene que venir a conocer a Villavicencio y hay cosas muy lindas en este país. Y pospandemia lo que tenemos que hacer también, mi querido Fabio y doctor Uriel, es conocer las fortalezas que tiene nuestro país, Colombia. Una belleza de paisajes, la gente amable en toda parte donde uno va, la gente ha aprendido mucho que el turismo es dinamizador y por ello pues los estoy invitando también, Fabio. Claro que sí, a conocer lo nuestro mientras tanto, mientras que se abren con seguridad y confianza las fronteras internacionales, lo mejor que podemos hacer eso. Por eso mi campaña a nivel del eje cafetero a Puebliar se dijo, mijo, y usted se fue a Puebliar por los municipios del Departamento de Meta. Ojalá que le vaya bien y aproveche para promocionar este paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Doctor Uriel Escobar, nuestro invitado muy especial. Buen día, hombre. Bienvenido en serio con Fabio. Y Mario, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal? Muchas gracias por atender ese llamado, doctor Uriel. Muchas gracias, Fabio y Mario, por la invitación que me hacen para en el día de hoy dialogar con respecto al tema que planteas, que tiene que ver con la inteligencia emocional y la salud mental. Unos temas que son claves, que son vitales para tener una convivencia en armonía. Estoy muy agradecido por esta invitación y estoy completamente convencido de que vamos a compartir y vamos a dar una serie de tips, una serie de elementos que pueden ayudar a las personas que en este momento nos están siguiendo a través de las redes de este programa. Permítame, Mario, y doctor Uriel, hacer una breve reseña un poco de la hoja de vida de nuestro invitado. El doctor Uriel Escobar Barrios es médico especialista en psiquiatría y en gerencia en sistemas de salud. Es máster en adicciones y experto en patología anual. Está dedicado integralmente al tratamiento de las personas con conductas adictivas y de igual manera a la divulgación de los grandes potenciales que tiene el ser humano para transformar su vida. Tiene muchas publicaciones. ¿Cuántos libros en total en este momento, doctor? El más reciente es Te cuida tu salud mental, pautas para vivir exitosamente en los momentos de crisis. Pero recuérdenos, por favor, algunas de las obras que usted ha publicado. Sí, las publicaciones más recientes han sido El universo que habita en ti, que son una serie de reflexiones de un psiquiatra relacionadas con la condición humana actual. Es una reflexión para cada día del año. También un libro que se denomina Convivencia Humana. Este libro lo que plantea es una serie de principios que son fundamentales. Yo soy un absoluto convencido, Fabio y Mario, de que nosotros, los seres humanos, la única manera de sobrevivir, digamos, como especie, es en la medida en que no perdamos esos valores fundamentales. Que es el amor, la fraternidad, la tolerancia. Estos elementos son fundamentales y se tocan en este libro de Convivencia Humana. El otro libro que fue publicado el año inmediatamente anterior se denomina Humanos Excepcionales. Y es una biografía de 50 seres humanos que dejaron huella. Ahí está Jesús, está Buda. Es un recorrido, digamos, ahí por esos seres que tanto nos han ayudado a nosotros. También, por supuesto, hay escritores, poetas, hay inventores. El último libro es el de Cuida tu salud mental, que precisamente lo escribí durante la pandemia. Y como una solicitud que muchas personas me hicieron con respecto a una pregunta fundamental. Nosotros que en este momento estamos confinados, que no podemos salir, que tenemos que estar conviviendo con las personas que amamos, pero que ahí se genera también una cantidad de problemas y de dificultades, los problemas del sueño. En fin, ¿qué podemos hacer? Y entonces, para responder a esa pregunta, trabajé y publiqué este libro de Cuida tu salud mental. Y les hago una invitación, el próximo 4 de marzo vamos a hacer el lanzamiento de un libro que se denomina Hacia la construcción de una humanidad planetaria. En este momento les comparto a ustedes que la gran preocupación que yo tengo es la convivencia entre nosotros los seres humanos. Es el cuidado del medio ambiente. Yo soy un convencido, y lo he escrito en muchas ocasiones, de que si nosotros los seres humanos no damos una vuelta de tuerca en esa manera como nos estamos relacionando con nosotros mismos y con el medio ambiente, definitivamente vamos a ir hacia la extinción definitiva. Estos son como los cuatro últimos libros que he escrito. La verdad, Fabio y amigos que nos están viendo, tenemos un invitado de lujo, mi hermano, el doctor Uriel Escobar. Es un hombre que le ha servido mucho a la comunidad a nivel nacional para no quedarnos solamente en Risralda. Yo siempre he dicho que si no es el mejor, es uno de los mejores psiquiatras de este país. A Dios gracias que lo tenemos en nuestra ciudad de Pereira y que, bueno, atendiendo tantos problemas que se tienen y como lo decía él, el tema del confinamiento de esta pandemia ha llevado a la gente a esa convivencia con tanto problema, es decir, maltrato infantil, los mismos problemas de adicción, de drogas y, bueno, suicidio, que también es otro tema que me gustaría, doctor, usted tocara. Así que muchas gracias y me parece que es un invitado de lujo, Fabio. Claro que sí. Doctor Uriel, yo quería preguntarle, hoy se inicia una etapa crucial para, ya se inició para el país, el tema de la vacunación. Hay muchas creencias limitantes alrededor de ese tema, gente que tiene miedo, que no confía en la ciencia. ¿Cómo podemos actuar inteligentemente ante ese tema de las vacunas? ¿Usted cree en las vacunas? ¿Cree que ella puede generar esa confianza que necesitamos y de un estado de salud mental mucho más distinto al que estamos percibiendo hasta ahora? El día de mañana, sábado, sale un artículo en los diferentes medios en los cuales yo publico todos los sábados, se llama Me vacuno y hace referencia a un aspecto en el cual todos nosotros debemos estar comprometidos, especialmente los que trabajamos en el área de la salud. Yo les digo lo siguiente de una manera contundente, Mario y Fabio. La única posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos de volver otra vez a una normalidad es a través de la vacunación. No hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna otra opción. Nosotros debemos alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es que hayan vacunados aproximadamente el 70% de la población. Por eso la proyección que tiene el Ministerio de Salud es que se vacunen aproximadamente 35 millones de colombianos. Eso permitiría en un momento dado que ya haya esa inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, que es precisamente lo que se busca. Con respecto a esto, yo he escrito ya también tres artículos previos. Con respecto a los mitos que hay, ¿no? Hay muchas personas que tienen una cantidad de mitos que no están basados en evidencia científica. Yo siempre la recomendación que doy es que las personas deben consultar fuentes fidedignas. Porque ahora a nivel de internet ruedan toda una cantidad de videos, personas que dicen que el virus nos van a colocar un microchip ahí, digamos, para que Bill Gates y Soros nos dominen a nosotros. Una cosa pues absolutamente traída de los cabellos, cuando ya se sabe desde el punto de vista científico que la vacunación, ninguna de las vacunas que hay actualmente interfieren con la genética del ser humano. Hay otros también que dicen que, digamos, hay una conspiración, los conspiracionistas, ¿cierto?, de parte de la Organización Mundial de la Salud, que el que se vacune se va a morir finalmente y que van a acabar con la mitad de la población. Todos esos son cosas absolutamente infundadas. Otros dicen, digamos, los conspiracionistas, que están pues más salidos de la realidad de que el virus no es terrestre, sino que es marciano o viene de otros planetas para dominarnos a nosotros. Pero yo hablo de esto de una manera un poco jocosa, pero para ponerle la seriedad que tiene este tema. Y es que nosotros no podemos dejarnos guiar por personas que no tienen ningún conocimiento desde el punto de vista científico. Debemos consultar fuentes, como en el caso, por ejemplo, para colocar un ejemplo, absolutamente ninguna universidad del mundo ha sacado ningún comunicado, ningún artículo que diga que la vacunación, las vacunas conocidas, por supuesto, las que se han investigado, provocan daño a la persona que es inmunizada. Ninguna. Pero además tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad absolutamente seria, que en el artículo, miren lo que yo planteo, lo siguiente. En la medicina ha habido tres grandes inventos que han cambiado completamente la vida, digamos, del ser humano. Lo primero, el descubrimiento de los protozoarios, de las amigas, todas estas sustancias. El segundo, además, el segundo es lo de la vacunación. La vacunación que surgió más o menos en 1826, que se colocó la primera vacuna, fue precisamente para combatir una enfermedad que era letal, la viruela. La viruela, la persona que se infectaba, el 30% de los infectados fallecían. Y gracias a la vacuna, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela había sido extinguida, gracias a la vacuna que nosotros le aplicamos a nuestros niños, y esa enfermedad ya fue extinguida. Entonces, por eso, la vacuna es uno de los grandes avances, uno de los grandes inventos que ha tenido el género humano. Doctor Uriel, como habíamos dicho iniciando el programa, este virus, esta pandemia, llevó a que estuviéramos confinados. Resultado de ese confinamiento, muchos problemas familiares, mucha violencia intrafamiliar, todo eso. ¿Cómo ayudarle a esta gente? Porque se dispararon las citas con psicólogos, con psiquiatras, y usted conoce muy bien. Además, a mí me ha tocado incluso interceder para que atienda a algunas personas. ¿Cómo está habiendo esta pospandemia ahora con los problemas que ha dejado, las secuelas que está dejando este virus? Bueno, se han hecho muchos estudios en el mundo y en Colombia que son muy contundentes los resultados. Y cuando uno los plantea, muchas personas no creen, pero es efectivamente la realidad. Como consecuencia del confinamiento, lo que se ha encontrado en la mayoría de estos estudios es que el 75% de la población, ojo, 75% de la población tiene algún tipo de afectación en su esfera psicológica y emocional. Los problemas que con mayor frecuencia se han encontrado son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos del sueño. Ahí tú mencionabas, por ejemplo, el caso de la intolerancia que lleva, por supuesto, a la violencia de cualquier orden, a la violencia de cualquier tipo. Los suicidios se han incrementado. Entonces, estos son problemas que afectan de una manera directa a las personas, especialmente a los niños. Yo tengo una preocupación muy grande, antes de responder tu pregunta, de dar unos tics. Yo tengo una preocupación muy grande con respecto a los niños y lo he mencionado en muchos debates y me han criticado, especialmente algunos profesores. Los niños son las personas que más se están afectando. ¿Por qué? Porque los niños, y en la medida en que nosotros vayamos prolongando, de que los niños no estén en sus instituciones educativas, peores van a ser los daños y las secuelas. ¿Por qué? Porque el niño tiene un hábitat natural y es reunirse con su grupo de pares. Nosotros como niños aprendemos a través de la relación con el otro. El niño aprende a través de la lúdica, aprende a través del juego. Entonces, hay muchos niños, por ejemplo, que están confinados en casa y están con quién? Pues con el papá, digamos así, un niño de 6, 7 años, con el papá que tiene 50, la mamá que tiene 48, por decir algo, los abuelitos, ellos no tienen, por supuesto que uno como niño necesita a sus papás, pero es que el papá, la mamá y los abuelos tienen otras visiones de la vida, ¿cierto? Tienen otras concepciones diferentes. El niño debe estar con su grupo de pares. Por eso es tan importante lo de la alternancia y que ojalá se logre normalizar lo más rápido que sea posible que nuestros niños asistan a las instituciones educativas. Mario, unos pequeños tics. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hablar todavía de pospandemia. Ojo, en Colombia apenas se han vacunado 50 mil personas. O sea, todavía nosotros estamos ahí en la pandemia. Todavía no podemos hablar de normalización. Se espera que después de la pandemia se vayan a producir más trastornos mentales, especialmente lo que nosotros denominamos trastorno de estrés postraumático. ¿Qué puede ser usted, mi querido oyente, quien nos está siguiendo acá el programa de En Serio con Fabio y con Mario? Hay algunos tics. Lo primero es entender un principio fundamental. Esta pandemia va a pasar. Por muy difíciles que sean las circunstancias, esta pandemia nosotros la vamos a derrotar y vamos a volver otra vez a tener nuestro estilo de vida normal. Mientras tanto, nosotros debemos hacer una serie de acciones, de actividades. Si estamos en casa, como la mayoría de las personas, es volver uno a hacer las cosas que hacía, ¿cierto? Cuando no tenía tiempo. Antes nos quejábamos de que salíamos de la casa a las seis y regresábamos a las diez de la noche. Ahora hemos estado todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no compartimos con esos seres que nosotros amamos? ¿Por qué no utilizamos estrategias como, por ejemplo, el juego, cocinar en familia, hacer una serie de actividades? Lo otro es retomar cosas que nosotros teníamos archivadas. Por ejemplo, a alguno le hubiera gustado estudiar música. Lo podemos hacer ahora de manera virtual. A algunos les hubiera gustado aprender algo con respecto al funcionamiento del universo, aprender física. ¿Por qué no meternos nosotros si ahora tenemos todas esas opciones? Nosotros también debemos cuidar nuestro cuerpo físico a través de una dieta adecuada. Debemos cuidar nuestro cuerpo mental, que ese es el tema del día de hoy, a través de que hay muchas técnicas que nos ayudan a nosotros. Yo recomiendo efusivamente práctica del yoga, la práctica de la meditación. Todos estos tipos de estrategias están encaminadas precisamente a nosotros preservar nuestra salud mental en unas situaciones que son difíciles, porque yo entiendo que son situaciones muy complejas las que nos ha tocado vivir a todos. La persona que me diga a mí que la pandemia no lo ha afectado, seguro que está mintiendo, porque yo también he tenido momentos en los cuales, especialmente en los meses de junio, julio, que llevaba casi cinco meses sin salir a ninguna parte. A veces amanecía con deseos de salir corriendo. ¿Para dónde? No sé para dónde. Pero de todas maneras, escaparme de una situación que es bastante difícil. Entonces, esto nos ha afectado a nosotros desde el punto de vista mental. Lo importante es que podamos establecer estrategias adecuadas de afrontamiento. Estamos con el psiquiatra Uriel Escobar, hablando de inteligencia emocional, hablando igualmente de buena salud mental. Doctor Uriel, muchísima gente conectada. Los saludan a usted, por ejemplo, Didier García. Gracias al doctor Uriel Escobar por sus consejos, que nos han ayudado mucho en esta difícil situación. Eliana Castaño García, buenos días para todos. Excelente invitado. Nidia Paola Monsalve dice, hermoso y talentoso personaje con una sabiduría y un don de gente. Abrazo de aprecio, excelente viernes. Norma Gutiérrez dice, excelente invitado y muy importante tema de la salud mental que no se puede descuidar en situaciones como las que vivimos en la actualidad. Janeth Raga dice, un tema muy aceptado en este momento de tanta incertidumbre. Muy buenos días. Hernando Osaleni nos está viendo. Margarita Bencumea nos está viendo igualmente y nos pregunta que el tema digital, doctor, de manera positiva, ¿cómo puede contribuir también a hacer frente a esta pandemia? Teniendo en cuenta que hay muchos que indican que la tecnología va en contravía a la socialización, de la cual ha hablado usted ahorita en su exposición. No, o sea, la tecnología es una necesidad en este momento de la civilización en la que nosotros estamos viviendo, pero hay un elemento que es muy importante, Fabio y Mario, y es la información distorsionada que se da. Esto se llama infodemia y ya se está estudiando desde el punto de vista de la salud mental. Hay muchas personas, por ejemplo, que están, como se dice coloquialmente, paniqueadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reciben toda una cantidad de información. Ahora se colocó el síndrome de la cabaña, se llama así. Son personas que exageran, digamos así, la situación esta. Entonces, ni siquiera pueden ver a las personas, a los conocidos, porque probablemente se van a infectar. Eso obedece a que hay una desinformación o la información que se transmite es una información inadecuada. Nosotros hablábamos al comienzo sobre eso, cuando hablábamos sobre los mitos, ¿no? Entonces, hay una recomendación muy clara con respecto a esto. Ojo, ¿qué recomendamos nosotros como especialistas en el área de la salud mental? No se meta y esté todo el día a través de las redes buscando información acerca del virus. Ya lo que nosotros sabemos del virus es suficiente. No comience a buscar más cosas porque hay personas y un número de personas muy importantes que tienen una estructura de personalidad muy ansiosa. Entonces, con esa cantidad de información, ¿qué es lo que sucede? Pues que las personas se angustian más. Recomendación. Entérese de las noticias de cómo va lo del virus. Una hora al día y listo. Pero es que hay personas, Fabio y Mario, que se la pasan cinco o seis horas buscando, ¿cierto? Indagando que a una enfermera por allá en Estados Unidos se le puso la vacuna y entonces presentó meningitis o que presentó, en fin. Y las personas se van llenando de pánicos. Se paniquean, como decía yo. Entonces, la información es muy importante, claro, y nos ayuda a nosotros. Y ha sido una aliada valiosa en este momento. Pero lo importante es saber filtrar la información que nosotros estamos recibiendo. Eso es clave, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Doctor Uriel, uno de los tips para la enfermedad del siglo que venía yo sin tener conocimiento, con todo respeto, el estrés. El estrés hoy está acabando, enfermando a mucha gente. No solamente por el tema de la pandemia que estamos viviendo, sino por muchos otros problemas psicológicos, por problemas económicos, emocionales. Es decir, ¿cómo se está preparando? No solamente usted, sino el ministerio y qué programas hay para esa enfermedad que creo yo es una enfermedad o estoy equivocado. No, sin duda alguna, el estrés en este momento, y como tú muy bien lo dices, es el principal reto que tenemos nosotros como humanidad. ¿Y el estrés qué es? El estrés se define de una manera muy sencilla, como la respuesta no específica y exagerada que tiene una persona ante un estímulo. Y nosotros, los seres humanos, nos hemos levantado en una sociedad que es muy competitiva, en la cual nosotros desde niños los estamos preparando para la competitividad. Y esa competitividad tiene un efecto muy importante a nivel psicológico y emocional. Y el estrés es el trastorno que provoca una serie de alteraciones a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel emocional. Es importante gestionar de una manera adecuada el estrés. A propósito, yo escribí ya hace algunos años con un psiquiatra, el doctor Rafael Alarcón, un libro que se llama Estrés y desarrollo humano. Fundamentalmente para decir que el estrés es algo que es inevitable en la cultura en la que nosotros estamos. Pero lo importante no es que no tengamos estrés, porque es que si nosotros no tenemos estrés, pues eso yo diría que es incompatible con la vida. ¿Qué tal que uno esté sometido a una serie de tensiones y usted uno tranquilo, como si nada le importara? No, ¿cierto? Uno, gracias, eso lo enseñó Simón Freud hace ya muchos, muchos años. Lo que nos motiva a nosotros, los seres humanos, es saber que tenemos alguna necesidad, saber que tenemos ansiedad por conseguir algo. Y ahí se va configurando lo que es el estrés, porque ya del estrés hablamos, es cuando esa reacción normal que tenemos nosotros, los seres humanos, llega a unos niveles en los cuales se vuelve dañina. Por eso nosotros hablamos de dos tipos de estrés. ¿Qué hubo estrés? El estrés bueno. Por ejemplo, tú estás en este momento, Mario, en un estrés muy bueno, estás conociendo al llano, en fin, ¿cierto? De pronto Fabio puede estar en un distrés si está muy preocupado por las cuentas que tiene pendiente. Toda una cantidad de situaciones, ¿cierto? Le pueden provocar distrés. Entonces, ¿lo importante qué es? Lo importante es saber gestionar de una manera adecuada el estrés. ¿Y de qué manera se puede manejar? Un aspecto que estamos hablando, y ahorita lo tocamos, de inteligencia emocional. Otro aspecto es que hay una serie de prácticas que nos ayudan a nosotros, que ya mencioné. La práctica del yoga, la práctica de la meditación, hacer ejercicio, el ejercicio físico es fundamental. Y lo otro también es la manera como nosotros nos relacionamos afectivamente con nuestros seres queridos. El estrés, Mario, definitivamente es un tema muy, muy amplio que yo creo que requeriría un programa especial dedicado a eso, pero sin duda alguna es la enfermedad del siglo. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, estamos con un invitado excelente, maravillosas todas las opiniones, los tips que nos está dando este hombre, el doctor Uriel Escobar, psiquiatra de profesión, igualmente escritor, consumado, un hombre muy prolífico en la producción de muchos textos que nos van a ayudar muchísimo. Permítame, doctor Uriel y Mario, vamos con un mensaje importante que nos entrega la Cámara de Comercio de la capital risaladense y ya volvemos con ustedes aquí en serio con Fabio y Mario. Nuestro amor por la cocina y el servicio nos llevó a mantener la calma y conservar la esperanza. Día a día alimentamos nuestros sueños de avanzar y hoy podemos decir que seguiremos llevando miles de productos a sus hogares. Reforzamos nuestro servicio a domicilio, mejoramos la atención a la mesa, aprendimos de redes sociales y preparamos la mejor receta para enamorar a más clientes. Y a pesar de las adversidades, acá seguimos, trabajando todos los días con amor para ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestros lugares. Comparte cuál es tu restaurante favorito. Juntos seguiremos trabajando por el comercio local. Cuatro minutos seguimos con los invitados, el doctor Uriel Escobar. Mario, usted tenía y ha tenido, yo lo decía en estos días que teníamos aquí a otro invitado especial hablando sobre el tema del salud mental, el tema del suicidio. Mario, muy preocupante, sobre todo, usted ha estado muy atento al tema del comportamiento que se ha dado especialmente aquí en Pereira con el tema del viaducto, ¿no? Sí, efectivamente, Fabio, es preocupante cómo nuestro departamento de Rizaralda está ocupando el tercer lugar a nivel nacional en el tema de suicidios. Me parece que nadie mejor que el doctor Uriel para que nos explique cómo está viendo este tema de los suicidios en nuestro departamento y los programas que viene liderando el gobierno departamental y los gobiernos municipales. El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en el departamento de Rizaralda y en la ciudad capital. La semana anterior me entrevistaron porque una niña de 14 años se suicidó, ¿no? Y me preguntaba el periodista por qué una niña de 14 años, cuando se supone que debe estar llena de ilusiones, de sueños, ¿cierto?, para desarrollar durante su vida, por qué una persona se suicida, por qué una persona a esa edad se suicida, pero más grave aún lo que se ha observado acá, porque yo soy un estudioso del suicidio, ¿no? Tengo también varias publicaciones con respecto al suicidio, esto lo vengo estudiando hace unos 30 años. Hemos hecho varias investigaciones acá, precisamente para responder a esa pregunta, por qué se suicida, por qué se suicidan las personas. Pero para responder la pregunta, Mario, específicamente, el suicidio definitivamente para todos los que estamos interesados en que haya una mejor calidad de vida, una buena salud mental a nivel de las comunidades se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Y pienso que todos nosotros, cuando hablo todos nosotros, me incluyo, los incluyo a ustedes, porque ustedes son líderes de opinión, y también hay que incluir a la administración municipal y a la administración departamental para que hagamos una serie de estrategias, implementemos, pero unas estrategias a largo plazo, porque uno de los grandes problemas que yo siempre he criticado son las estrategias cortoplacistas, que llega un gobierno y borra todo lo que hizo el anterior y entonces para montar, no, ¿cierto? Las estrategias para la prevención del suicidio tienen que ser programadas, proyectadas a 15, a 20 años, ¿cierto? Y eso incluye elementos que son muy importantes y depende de eso fundamentalmente del conocimiento que se tiene sobre el suicidio. ¿Y cuál es el conocimiento que se tiene? Que de 100 personas que intentan el suicidio, digamos así, 10 personas lo logran consumar, lo logran terminar en la muerte. Entonces, las estrategias de prevención que son fundamentales tienen que estar encaminadas a ese 95% de personas, que son la gran mayoría. ¿Por qué? Porque yo siempre he planteado que el suicidio es algo inevitable, ¿no? Mientras exista el ser humano, pues va a existir el suicidio. Pero nosotros, como estrategias de salud pública, tenemos que intervenir en esas situaciones de suicidio que pueden ser prevenibles. Y la base de la prevención es la educación. Eso es la base fundamental, ¿cierto? Claro. Doctor Luriel, ¿podríamos hablar de algunos tips para conocer tendencias suicidas, personas que de pronto en un momento determinado puedan ir y acabar con su existencia? Claro que sí, por supuesto. El suicidio no es algo que surja de un momento a otro. No. Eso es un proceso que tiene tres fases, ¿cierto? Que la primera fase, pues, es la fase de la consideración. Esta vida está como muy dura, está como muy compleja. La otra es la fase que nosotros llamamos de la actuación, en la cual, bueno, yo quiero quitarme la vida, qué estrategias puedo utilizar. Y la última fase, la tercera fase, es la de la resolución, ya la toma de la decisión. Entonces, miren lo que estoy planteando. Que una persona no se suicida así de un momento para otro, salvo que sean los intentos impulsivos, ¿cierto? Que se presentan, pero eso es la minoría. Entonces, la persona con intención suicida, por supuesto, tiene un grupo de conocidos, tiene un grupo de familiares, en fin, ¿cierto? En el contexto educativo, laboral, del grupo de amigos. Se van presentando una serie de cambios. Y esos cambios lo podemos decir nosotros de una manera muy general. Cambios a nivel mental, a nivel emocional, y cambios a nivel en la relación que la persona establece con el otro. Entonces, a nivel mental, la persona se vuelve cada vez más negativa, se vuelve pesimista, piensa que no hay salida ante las situaciones, y eso lo expresa en la medida en que va hablando. Desde el punto de vista emocional, la persona se torna triste, y se le puede ver esa tristeza. Desde el punto de vista del comportamiento, la persona se comienza a aislar. Se comienza a decir que las cosas que habitualmente disfrutaba, por ejemplo, salir en familia, ir a un restaurante, en fin, ya la persona no le llama la invitación a esto. Hay una tendencia a permanecer y a estar solo. Y ahí viene un punto muy importante, Fabio, de la pregunta que tú haces. ¿Qué podemos hacer nosotros como amigos? ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares? La idea, ojo, que es muy importante, no critiquemos. No critiquemos porque eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Hay personas que dicen, es que tú eres una persona desagradecida con la vida, porque mira, tienes tus hijos, tienes tu esposa, tienes tu trabajo, y no te falta nada. No, eso definitivamente, porque si yo estoy en una situación de depresión, y me quiero quitar la vida, y alguien me dice que yo soy desagradecido, pues por supuesto que eso lo que está haciendo es el efecto contrario, y vas empujándome más a que yo definitivamente diga, sí, definitivamente yo no valgo la pena, soy una persona despreciable. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿cierto? Uno jamás le puede decir a la persona con intención suicida eso, ¿cierto? Sino más bien, yo estoy listo o lista para ayudarte, para apoyarte, para acompañarte. Puedes expresar libremente lo que tú pienses, lo que tú sientas. Ahora bien, si definitivamente no soy capaz en un momento dado de ayudarlo, de entender, porque ya la situación es muy compleja, pues hay que recurrir a las redes de ayuda que existen, ¿cierto? Las instituciones, hay muchas instituciones que nos pueden brindar una ayuda muy importante. Yo siempre les digo a las personas, todos los seres humanos, en cualquier momento de nuestra vida, nos hemos podido sentir tristes. Pedir ayuda a nuestro semejante no es malo. Hay un mito que dice que si yo como hombre pido ayuda, me siento frágil, entonces es porque me faltan berraquera, me faltan hormonas. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? No tiene nada que ver. Los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida nos podemos sentir tristes, desanimados y precisamente para eso yo tengo personas que me quieren. ¿Para qué? Para apoyarme en ellas. O si no, pues hay profesionales competentes acá en los cuales se puede recurrir. Entonces, la recomendación final es eso, escuchar, no juzgar y acompañar. Doctor Uriel, el tiempo, usted sabe que vuela. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿El incremento de sustancias psicoactivas en la niñez, como la está viendo usted, es un problema supremamente complicado que debemos de ponerlo ya como problema de salud o no? No, pero por supuesto. Es que nosotros, al igual que el suicidio, nosotros en el consumo de sustancias psicoactivas, el eje cafetero en general, las tres capitales, están en los primeros lugares a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, ese es un verdadero problema de salud pública. Pero especialmente lo que tú dices es muy cierto, Mario, y es que está a expensas de poblaciones cada vez más jóvenes. Yo que vengo trabajando en esto cuando fui gerente del hospital mental hace muchísimos años, habitualmente cuando yo daba conferencias decía que el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas se daba a los 14, 15, 16 años. Pero, ¿cuál es la sorpresa que nosotros nos encontramos ahora? Pues que hay niños de 8, de 9 años que ya se han iniciado en el consumo de las sustancias. O sea, que está cada vez en poblaciones cada vez más jóvenes. Entonces, es un verdadero problema de salud pública que nosotros debemos también tratar de ayudar. Y de qué manera podemos contribuir nosotros en eso. Hay un elemento fundamental, Mario, que tú siempre has sido como un lema cuando hacías esas campañas que yo te acompañaba, ¿cierto? Y era los valores, los valores, los principios a nivel de la familia. Nosotros tenemos que estar convencidos. Yo sé que hay muchas personas que son padres y madres que nos están siguiendo en este momento. Y es que nosotros no podemos delegar en la institución educativa la formación en principios y en valores de nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de eso. Porque en el hogar se forma y en la institución educativa se educa, precisamente, ¿cierto? Entonces, la formación depende fundamentalmente de esos principios y de esos valores que no se pueden perder. Que hay una buena comunicación entre padres e hijos, un respeto, por supuesto. Pero, por encima de todo, mucho amor y mucho acompañamiento. Esa es la clave para disminuir, ¿cierto? El consumo de sustancias psicoactivas. Nos saluda, doctor. Siga, Mario. Unos tips que es muy importante en ese tema, doctor. Unos tips para que los padres de familia de pronto detecten que su hijo está cogiendo el tema del consumo de sustancias. Bien, cuando una persona comienza el consumo de sustancias, comienza también a presentar cambios. Por ejemplo, se comienza a encerrar, cierra la puerta de su habitación o la puerta del baño, comienza a descuidarse. Es importante eso. Comienza a descuidarse en la parte educativa. O sea, un muchacho que tenía un buen rendimiento comienza a bajar de manera gradual. Comienza a cambiar el grupo de amistades, ¿no? Eso es importante porque es la detección temprana. Comienza de pronto a ser evasivas cuando los padres quieren salir. Habitualmente salía con ellos. Ya no, prefiere quedarse solo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Fundamental. Hablar. Hablar y decirle a nuestro hijo. Usted puede confiar en nosotros. No hay absolutamente ningún problema. Yo no lo voy a juzgar. También vuelvo otra vez en lo que decía del suicidio. Jamás juzguemos a nuestro adolescente si se inició en el consumo de sustancias. Antes, por el contrario, la actitud adecuada es decir, nosotros estamos preocupados y queremos ayudarte. Es un problema de nuestra familia. Necesitamos que hables. Y si hay que buscar a alguien que nos pueda acompañar, nosotros vamos a estar contigo. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud adecuada. Y se pueden evitar muchos problemas si nosotros actuamos a tiempo como padres. Doctor Uriel, preguntas aquí ya en la recta final de esta entrevista. Nos dice Yolanda Marín Quiceno. Es una entrevista maravillosa que sirve para concientizar a esta humanidad de lo que es el valor de la vida misma. Norma Maribel Espinosa nos pregunta cómo ayudar a los adultos mayores que tienen muchas limitaciones para enfrentar el encierro, por no manejar internet, por su incapacidad para hacer ejercicio, o realizar alguna actividad lúdica y en muchos hogares no tienen un plan de manejo para su salud mental. ¿Qué decir sobre ese tema de los adultos mayores, doctor? Importantísimo. Ese tema es fundamental. Yo decía que los grupos de población más afectados con la pandemia son los grupos etarios, los niños, ¿cierto? Y después lo que se han denominado los adultos mayores, las personas ancianas. Y es fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos? ¿Qué podemos hacer nosotros como los que estamos, o nietos que estamos conviviendo con nuestro adulto mayor? La clave es el acompañamiento. El acompañamiento, ojo, ¿cierto? Es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos mayores, ellos les gusta hablar acerca de sus vivencias, de sus experiencias, su música. Entonces, ¿por qué nosotros como nietos no nos sentamos con el abuelito y escuchamos la música, ¿cierto? Que ellos escuchaban, pero habitualmente cometemos el error. No, eso está pasado de moda. A mí no me gusta esa música. ¿Cómo que no me gusta esa música? Si eso es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra herencia. Entonces, lo fundamental ahí es acompañarlos a ellos, ¿cierto? El mayor tiempo que sea posible y permitir que ellos hablen. Ay, abuelito, pero es que ya me hablaste de eso. No, no importa. Que nos siga hablando, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener la disposición para seguirlos escuchando. Doctor Uriero, dos términos que se han utilizado mucho y se han vuelto muy recurrentes. La resiliencia, la pérdida, reinventarnos, revaluarnos. ¿Qué hacer ante el tema de la pérdida de un ser querido? De muchos de las personas, cerca de 50.000 colombianos que han perdido seres queridos. Y la pérdida también que se da por la quiebra de un negocio, por la pérdida de un empleo. ¿Cómo recuperarnos de estos dolores, de estas pérdidas? Bien, la resiliencia es un tema que yo también he tocado bastante de manera reiterativa, porque eso marca una diferencia fundamental, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene la persona para sobreponerse ante situaciones difíciles, ante situaciones complejas. Las personas resilientes son aquellas que no van a presentar en el futuro algún tipo de trastorno de estrés postraumático o algún tipo de enfermedades. Entonces, la persona, por ejemplo, que ha tenido una pérdida de un ser querido, que ha tenido la pérdida de su negocio, la recomendación sí que yo les doy es muy clara. Lo primero es entender que nosotros, los seres humanos, así como tenemos cosas, las hemos adquirido, también se pierde. Mire, aparentemente eso es un consejo muy sencillo, muy elemental, pero es fundamental. Si yo a un ser querido, por muy querido que sea, tengo que entender lo siguiente, que ese ser querido tiene una vida que es designada, digamos así, por el creador, por el universo, y yo lo que tengo que hacer es agradecer, digamos así, todas las enseñanzas que me ha dejado este ser querido. Yo siempre tengo una filosofía de vida y es la siguiente, todo lo que me sucede a mí son enseñanzas y yo debo aprender de esas enseñanzas que estoy recibiendo. Es una situación muy dura, es una situación difícil si yo pierdo a un ser querido, pero cuando yo acepto que es una realidad, estoy dando el primer paso para superarlo, estoy dando el primer paso para trascenderlo. Si yo pierdo en un negocio, ser resiliente significa tengo que sobreponerme, vamos a salir de esto, esto lo vamos a superar y sin duda alguna voy a volver otra vez a reestablecer lo que yo tenía. Reitero, es una situación muy difícil, pero resiliencia significa eso, capacidad de adaptarse a las situaciones por muy duras, muy difíciles que ellas sean, y sobre todo superarlas, trascenderlas y salir con nuevos aprendizajes. Doctor Uriel, quisiera preguntarle por último, porque ya el tiempo se nos acabó, el tema de SICO, ¿cómo va SICO?, ¿cómo puede la gente llegar allí y cómo pueden acceder a estos programas que tiene SICO? Mario, ¿y qué es SICO?, ¿qué es SICO?, doctor. Bueno, SICO es una institución que está en el departamento de Risaralda y en el norte del Valle, es una institución especializada en lo que estamos hablando, en salud mental y especialmente en lo que tiene que ver con conductas adictivas. Aquí en Pereira tenemos una sede que queda en la vía a Cerritos, ahí al lado del centro comercial Cerritos del Mar, ahí tenemos una sede para internación de personas con adicciones. En Dos Quebradas tenemos una nueva sede en la cual atendemos niños, tenemos Hospital Día que llamamos nosotros para las personas que en un momento dado por diferentes circunstancias no se pueden internar, ayuda del psicólogo, ayuda del psiquiatra y ustedes se pueden comunicar con SICO a través de la página web que tenemos, www.sico.com.co y nosotros estamos listos, dispuestos para ayudar a que la salud mental de los risaraldenses sea cada vez mejor. Doctor Uriel, mil gracias por todo este valioso conocimiento que nos has dado, por estas tíldoras maravillosas, nos han motivado, nos han inspirado, un mensaje final para toda la gente en medio de esta pandemia, sin duda que la inteligencia emocional y una buena salud mental se nos ha dado muchas fórmulas, pero cuál fue de ella finalmente ese llamado contundente que tiene usted para todos nuestros seguidores a esta hora. Sí, vivir es hermoso. Vivir tiene sentido, tiene propósito. A pesar de todas las dificultades que nosotros como humanos tengamos, siempre hay un principio fundamental. Es que si nosotros nos comunicamos, nos conectamos con nuestros semejantes, si nosotros somos solidarios, nosotros podemos salir adelante, por muy difíciles que sean las circunstancias que estamos enfrentando. Vivir es hermoso. Vivir vale la pena. Y hay que siempre ser uno agradecido. Yo soy muy agradecido con Dios, o si no es creyente, con el principio creador, con el universo, porque nos ha dado un gran regalo. Y el regalo es el regalo de la vida, el regalo de tener conciencia, el regalo de tener sueños y de tener ilusiones. Gracias. A usted, doctor. Y el mejor regalo que podemos darle, Mario, a nuestros familiares es compartir este espacio. La gente que ha tenido la oportunidad de vivir y de sentir muy detenidamente todas estas experiencias, conocimientos que nos ha dado el doctor Luis Escobar. Qué bueno que compartan toda esta información a través del link que tenemos aquí de nuestro programa En Serio con Fabio y Mario. Muy valiosas las enseñanzas del doctor Luis Escobar. Doctor, sus libros. Aquí me preguntaba a una cibernauta dónde se pueden conseguir, especialmente este último de Cuida tu salud mental, Pautas para vivir exitosamente. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿En alguna librería o directamente con usted? No, en las librerías, en todas las librerías nacionales del país se consigue. Acá en la librería Roma, en la librería Centro Cultural y además pueden escribir a mi página, que es muy fácil. www.urielescobar.com.co Mario, despida a su hermano. Bueno, mi hermano del alma, un saludo fraternal y a Liz, Samparito, sabe que los quiero mucho y muchas gracias, mi querido hermano, por estos tips que le da a la gente que tiene desesperanza, a la gente que está angustiada y la gente que por cualquier motivo ha caído en las garras de los amigos. Un gran abrazo, Fabio. Un gran abrazo, Mario. Lo mismo, doctor. Un abrazo también muy grande para usted. Un abrazo. Pronte costillas, como se dice. Y si quieren tener buena salud mental, los invitamos a que disfruten de nuestro paisaje cultural cafetero. Mario, voy a estar ahora desde el Parque Consulta de Pereira. Voy a estar con los directivos del parque allí, conociendo los nuevos atractivos que tiene en materia el parque acuático allí en el interior. No olvidemos que nuestro paisaje cultural cafetero es un inmenso laboratorio de salud y bienestar, de salud mental. Así que a salir, esa es la nueva tendencia del mundo del turismo verde, como lo está haciendo usted ahora, y nosotros estaremos recorriendo en breves momentos ese lugar para que la gente se conecte a través de nuestra página de Destino Café, las nuevas atracciones del Parque Consulta. Nos vamos, Mario. Ojalá le acabe ahí muy bien a Villavicencio, hombre, y lo contraten para esa gran partida. Pero, por favor, Fabio, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Un abrazo. Muchas bendiciones. Claro que sí. Saludos al profesor Walter Aristizábal. Nos vamos. A ustedes les reitero, compartan esta valiosísima información que nos ha entregado el doctor Uriel Escobar. Inteligencia emocional y buena salud mental en medio de la pandemia. James Agudelo, Jorge Eduardo Vázquez, Mario Marino, hoy desde Villavicencio y este servidor, Fabio Castaño, les decimos muy amables por estar en serio con Fabio y Manuel. El próximo lunes con invitados muy especiales nuevamente a partir de las 7 y 15 de la mañana. Feliz fin de semana y cuidémonos, por favor. En serio, con Fabio y Mario. Periodismo digital con responsabilidad y altura.